Presentamos el adiós del ranos por acá pues Grabación de 2020, clave H, los compas de la H, dice Venían por el güero ranas, soldados en caravanas No hubo tiempo de accionar Era toda la guachada, de la armada mexicana Objetivo nacional Las que nos amargentaron, por el güero preguntaron Y el viejo el pecho secó Sabía que no hiciera bravo, con mi primo se mancharon Salimos juntos los dos El coraje me dio que no pudimos hacer nada Que por primera vez con fuego yo no me jalaran Que no podía tirar con tanto equipo perro que portaba Y las balas del M16 ya no tronaban Al güero ejecutaron, y eso pasó en la loma Pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona Los plebes del Cholobago Y los chimales de Pancho Cumplimos la operación De la sasana del Chapón Y el túnel del altiplano Recibimos al Señor Ya se acabaron los tiempos De tantos enfrentamientos El rana ya dijo adiós Solo quedaron las marcas De blindadas artilladas Patrullando lo regó Que coraje me dio que no pudimos hacer nada Que por primera vez con fuego yo no me jalaran Que no pude tirar con tanto equipo perro que portaba Que las balas del M16 ya no tronaban De agüero que juntaron Y eso pasó en la loma Pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona ¡Ay, qué amoso! ¡Sale!